¡Pinky Promis! ¡Ese polvo de colores como sea! Pues estamos de suerte. Hay problemas en la India. Indira nos llama desde Nueva Delhi. Hola, Indira. Cuéntanos, ¿qué pasa en la India? Namasté, trotes. Necesito vuestra ayuda. Hay un problema con el Holy Fest, la fiesta más bonita y alegre del año en la India. Algo terrible está ocurriendo con los polvos de colores. No puedo hablar más. Es muy peligroso. Venid a verme lo antes posible. Estoy escondida detrás del Templo Dorado. ¡Os espero! ¡Vamos, trotes! A ayudar a Indira y de paso conseguir un poco de polvo de la Holy Fest para Emily. A cualquier parte y a cualquier lugar, ¡Pinky Promis nos guiará! ¡Es aquello! ¡Escondeos! Las hadas pueden llegar en cualquier momento y convertirnos en elefantes. ¡Mondie! ¡Eso sí sería una fatalité! ¡Déjame un sitio! Estamos aquí para ayudarte. ¿Qué pasa, Indira? Las hadas traviesas están arruinando el Holy Fest, la fiesta más colorida del año. Están esparciendo su polvo mágico entre la gente, haciéndoles creer que son polvos de colores. Pero cuando la gente los tira, se transforman en elefantes. Tenemos que parar a las hadas y quitarles el polvo mágico. Solo así podremos devolver a la normalidad a la India. ¡Cuidado! ¡Hay dos hadas detrás de ti! ¡Escóndete! No os preocupéis, chicas. Yo sé cómo evitarlo. Solo hay que cerrar los ojos y taparse la nariz. Así no nos entrará ningún polvo de hadas. ¡Empa! ¡Els bonitos fumeren el elefante! Os lo dije. Solo bastaba con taparse la nariz. ¿Esta nariz? Dime que no soy un elefante. Omar, si quieres te lo digo, pero estaría mentirla. Tranquila. Sé cómo conseguir el antídoto. Hay que ir al río Ganges a recoger flores de loto mágicas. Con su poder podremos recuperar la normalidad en la India y devolverte a tu aspecto normal. Pero hay que darse prisa. Emma no puede transportarnos con esas pezuñas. Llamaremos a Limo. Este es el río Ganges, uno de los ríos más importantes de la India. Mirad, esas son las flores de loto. ¡Bien! Gracias, Indira. ¡Qué peso me has quitado de encima! Hay que darse prisa. Las hadas no tardarán en llegar. Les encanta venir aquí a comer vallas rojas para recuperar fuerzas. Ahora que lo dices, yo también necesito recargar fuerzas. Ser un elefante cuesta mucho esfuerzo. ¡Rápido! ¡Que no quiero convertir estas delicadas manos en pezuñas! ¡Listo! Ahora tenemos que buscar la forma de rociar a las hadas con este polvo cuando no se lo esperen, para que su magia traviesa deje de funcionar. ¡Voilá! Lo último en diseño de cañones. ¡Perfecto! Eso nos puede servir. ¡Vamos! ¡Por ahí vienen! Dicen que al convertirse en elefantes entienden que su broma no merecía la pena, que están muy arrepentidas y nos ayudarán a devolver a todos a la normalidad. Para eso hay que devolverles a la normalidad a ellas. ¡En marcha el cañón! ¡Ahora debemos de recuperar la normalidad en la India para poder disfrutar al fin la gran Holy Fest! ¿A quién le apetece? ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Ya no somos elefantes! Ha sido muy divertido, pero tenemos que irnos. Estoy deseando ver la cara de Emily cuando vuelva a ver el polvo de colores de la Holy Fest en su caja de los tesoros. ¡Adiós, Indira! ¡Hasta pronto! ¡Hala! ¡No me lo puedo creer! Mi saquito de los polvos de colores de la Holy Fest estaba en mi caja de los tesoros. ¡Es precioso! ¡Parece polvo de hadas! ¡Mamá, mira! ¡Somos las Trotis! ¡Trotis, trotis! ¡Trotis, trotis! ¡Pinky Promis!